Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Buenas Noches. Hoy, 5 de julio, en la gratísima compañía de la colega, la psicóloga Jackson Víquez. Feliz, agradecidísima de estar en este espacio, un día más con Rafa y con ustedes. Bueno, vamos a cerrar nuestra semana. Es una semana que llamamos actitudes que yo creo que sanan el amor. Para los que se están conectando hoy, el lunes dijimos, me comprometo a comunicarme, a comunicarme bien. Y yo, Jackson, te prometo que si tú me decís, Rafa, ¿qué te pasa? Me comprometo a hablar. Pero Jackson tenía que comprometerse a escuchar, a escuchar sin juzgar, a escuchar sin drama, a escuchar sin resentimiento, a escuchar sin complicaciones. Y entonces sí vamos a manejar las cosas desde esa óptica. Ahora, si yo me comprometo a escucharte y a comunicarme, entonces nos comprometemos al buen trato. Y si tenemos estos tres primeros pilares, entonces me comprometo a expresar el afecto porque va a fluir. Si Jackson no me grita y yo hablo y fluye y todo, nos vamos a tratar bien y vamos a expresar el afecto. Pero estos cuatro pilares, alguien dirá, el tema de hoy debió haber sido el tema del lunes, pero es que el propio lo quise poner al revés. Pero para que todo esto sea posible, yo, Rafa, Jackson, vos, cada uno de nosotros tiene que comprometerse a ser la mejor versión de sí mismo y dejar de culpar a mi madre, a mi padre, a la historia, a mi abuela, a mi pareja, de las pelotudeces y de los cables sueltos que yo soy el único que puede reparar. Que necesito tomar, que necesito, es responsabilizarnos, es responsabilizarnos de nuestra vida. Es salir de esta posición de víctima, salir de esta posición de pobrecito yo, a mí me hicieron, me dijeron. Y entonces empezar a responsabilizarnos y decir, muy bien, todo eso pasó, perfecto, es lo que hay, trabajo con esto, que es lo que tengo. Y a partir de esta realidad, entonces, puedo empezar a generar cambios. ¿Para qué? Para construir esa persona nueva, para construir esa mejor versión de nosotros mismos, que no tiene que estar ligada siempre a lo que dicen o a lo que hacen los demás en el pasado, sobre todo. Vean, y yo pienso, a ver, quitando el porcentaje de personas que realmente puedan tener una situación psicológica de consideración, que les complique las cosas, hay muchas personas en nuestro trabajo terapéutico que preguntan, miren que yo tengo muy mal carácter, Rafa, muy, muy mal carácter, y yo cuando estoy con Jackson, mira, es que le digo hasta de lo que se va a morir, y además, como yo sé que a ella la dejó el tata, siempre se la tiro, le digo, claro, vos sos una loca exorbente porque te abandonó tu papá, sabiendo que eso le duele. Entonces mi pregunta, cuando a mí me cuentan estas cosas, y cuando vos estás con tu jefe, vos le decís a tu jefe, me hace calla, o me voy de este trabajo, no jamás, y cuando el poli, ayer había un retén de la policía, ¿puedes andarme aquí? Pueden, con mucho gusto, ¿verdad? Y todo bien, porque, ¿verdad? Yo creo que cuando uno identifica conductas, uno podría empezar por cosas como esta, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te contenés? ¿Por qué tenemos que siempre estar justificando y buscando una gran causa psicológica para mi mala crianza? Correcto, y además, basado en eso, precisamente, basado en él, es que yo tengo este carácter, y como yo tengo este carácter, ya yo soy así, y además no puedo cambiar, eso es parte de mí, yo respondo así, y vos que me haces enojar, y vos, Rafa, que me decís eso, sabes que eso me hace reaccionar de esa forma, yo no lo quiero decir, pero es que vos te pones en eso, y entonces reacciono de esa forma, no, no es cierto, no es desde ese lugar, es desde el lugar de que, si yo tengo claridad de que eso lastima a la otra persona, y al final también, realmente, me está lastimando a mí, muy en el fondo, si me pongo a revisarlo, sí tengo la capacidad de cambiarlo, porque necesito responsabilizarme 100% de mi vida, 100% de mis acciones, yo no puedo ir culpando al mundo completo por lo que yo hago, o dejo de hacer. Un saludo a Ignis, a Madrigal Katia, a Lidia Ceciliano, a Gran Milit, a Elizabeth Torres, a Yeka, a Yajaira, a Amparo, a Helen, a Lisbeth, y gracias a todos los que comparten la transmisión. F. Chávez nos dice en Instagram, yo soy así, no debería ser tampoco, cambiar del todo, pero si uno ama, puede hacer el esfuerzo de mejorar para bien. F. Chávez, vean, yo soy así que uno tiene que cambiar, y lo voy a poner muy simple, yo soy así que está cargado de estupideces, que son, yo soy gritón, yo soy vulgar, yo soy pachuco, yo no puedo, a ver, yo creo que nosotros no podemos ser así y justificarnos, yo no soy detallista, yo no soy de regalos, yo no soy de detalles, yo no soy de llamar, yo no soy de escribir, nada de eso es constructivo, y no me pueden decir que no lo saben. F. Chávez es que son ideas limitantes, son creencias absolutamente limitantes, y limitantes me van a dejar, y limitada también me van a dejar, porque me van a dejar en esa realidad del yo soy, yo soy me voy a quedar completamente sola, yo soy me voy a quedar sin absolutamente nadie que quiera establecer una relación sana conmigo, porque como yo digo que yo soy así, y que el que me quiere, me quiere de esta manera, entonces no voy a generar nunca una versión positiva de mí. F. Vean, esto es, y pasémoslo a otro plano, entonces, al plano de que si yo identifico algo que me cae mal, a ver, esto sería como tener una úlcera, y entonces tomar sabila en lugar de ir al gastroenterólogo. F. Exacto. F. Entonces, a ver, a veces uno puede tener muy muy claro qué tiene, por qué lo tiene y cómo lo tiene, y si yo no lo puedo controlar, hay que buscar terapia, pero yo veo tan, o sea, yo me comprometo a ser la mejor versión, gracias, con permiso, por favor, qué rico te quedó, qué bonita te ves, yo paso por horas a las 7 y no es que voy a llegar a las 9, yo puedo ser puntual, yo puedo ser agradable, yo puedo decir, escúchame, necesito explicarte algo, yo puedo dejar de hacer dramas, yo puedo dejar de resentirme, si yo le digo a Jackson, verdad, vos qué pensás, si me dices algo que no me agrada, me puede desagradar, pero por qué me voy a enojar, por qué voy a hacer berrinches, a ver, todos somos adultos, por qué tenés que durar días en silencio, de verdad, no podemos mejorar estas cosas. Y eso es importantísimo, yo puedo acercarme a esa persona y preguntarle, verdad, yo le puedo preguntar porque tal vez no estoy siendo muy consciente o no tengo la facilidad en algunos momentos de poder ver cuáles son esas acciones y demás, pero yo le puedo preguntar a la otra persona, mira, qué es aquello que de verdad vos sentís que yo puedo empezar a trabajar desde un lugar positivo y esa persona que me está escuchando y que además va a empezar a generar desde un lugar sano sus respuestas, bueno, me puede aportar para empezar a ejercer estos cambios. Es lo que nos dice Evelyn, qué difícil cuando una persona presenta todas esas conductas pero no lo acepta, por más que se le hable y se le aconseje, no lo mejora. Julia Roberts hace como un mes, mes y medio por ahí, yo la sigo en Twitter, parafraseándola dijo algo muy simple, chicas recuerden que ustedes no son el terapeuta de su pareja, ustedes son la pareja. Y yo creo que cuando uno toca la puerta y toca la puerta y toca la puerta, pasan dos cosas, o no están o no quieren abrir la puerta. Entonces, ¿qué hace uno? Pudiera tocar otros timbres, pudiera tocar otras puertas. Yo creo que no es opción quedarse en una situación donde yo le tengo que estar diciendo a mi pareja que su indiferencia o lo que sea me maltrata y me duele. Que me está generando dolor precisamente y peor todavía cuando yo sé que toco esa puerta, sé que hay alguien ahí y que no quiere abrir. Pero porque es importantísimo que tengamos claridad de esto, no quiere y nadie puede cambiar y nadie va a cambiar si yo soy la que está exigiendo, soy la que está diciendo desde una posición en la que el otro dice es que yo soy así y todo está bien conmigo. María Patricia nos dice, hay muchas creencias limitantes, como dicen ustedes, no querer avanzar en una relación o no dar el brazo a torcer. Ser la mejor versión de nosotros mismos implica dejar de perder tiempo en justificaciones y en explicaciones y reconocer que mi conducta impacta de forma positiva o negativa. Y si tu pareja siempre tiene la cara triste o llora o no te habla, ya no te besa, ya no te abraza, ya no te busca, ya no quiere nada con vos en la cama, revisemos si es que vos creaste todos esos sentimientos. Y sí, en la relación, en este momento, donde puedo estar, donde quiero quedarme, o si quiero empezar a cambiar, pero entonces llegó el momento de decir adiós y retomar desde otro lugar, generando esa versión positiva y pues generando esa mejor versión de mí misma. Y además a veces sujetamos los cambios, yo quiero sujetar mis cambios, solo si ella acción da el brazo a torcer, bueno, si ella quiere seguir pegando gritos, que los pegue a ella, pero yo decidí cambiar mi lenguaje, yo decidí vivir en paz, yo decidí ser más asertivo, más asertiva, independientemente de lo que haga la otra persona. Ahora, si yo crezco y la otra persona no crece, entonces tomo decisiones. En Instagram nos dice, Libert, ¿cómo puedo ser yo mismo de verdad? ¿Qué quiero ser yo misma? Y expresar tal y como quiero las cosas. Bueno, es que definitivamente necesitamos empezar a preguntarnos qué es lo que yo quiero para mi vida, quién soy, porque a veces en el camino nos vamos quedando y nos empezamos como a llenar de todo lo que nos dicen los demás, de todas las expectativas de las otras personas. Entonces, ocupamos empezar a preguntarnos, ¿quién soy, para dónde voy, qué quiero de mi vida? Y empezar a construir, empezar a probar, empezar a preguntar, empezar a comunicarme de manera diferente y entonces empezar a establecer relaciones distintas con resultados diferentes. Hay que hacerlo diferente para tener resultados diferentes, no podemos seguirlo haciendo de la misma forma y esperar que sea el mundo completo el que cambie para que yo esté bien. Así que yo creo que este compromiso de crecer es al margen de si tenés pareja o no. Es más, a veces incluso cuando alguien dice, es que verás que como mi tata no abrazaba, yo no abrazo ni beso. Entonces yo le pregunto a la persona, bueno, ¿y cuál es tu definición de beso? Bueno, beso es lo que uno hace con los labios y suena así. Bueno, date un beso en la mejilla, en la mano. Ahora, pensalo en el cachete de tu hijo, pensalo en la frente de tu hija, pensalo en los labios de tu pareja. A ver, cuando uno puede identificar que no hace algo, sabe por dónde empezar a hacerlo. Y esto es de crear conductas y cambios de conducta, no divagar tanto en reflexiones. Es que sí, a veces nos quedamos como en el cómo hacerlo, ¿verdad? Y casi como muy en zona espiritual y demás, pero no, está en el día a día, está en las acciones específicas, está en lo que es pequeño inicialmente y vamos generando esos pasos gigantes y demás hacia dónde queremos llegar. Pero necesitamos empezar a accionar, necesitamos empezar a cambiar y tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Desde cuándo? Desde el momento que elegimos. Elegimos algo diferente para nosotros. Un saludo acá, a Natalia, a Lisbeth, a Reina y a todas las personas que están en Instagram. Llegó el momento de decir buenas noches. Y antes de darle las gracias a Jackson, Jackson tiene un programa de televisión que se llama Impacto Positivo. Lo pueden seguir en sus redes sociales, Jackson Víquez. Jackson Víquez, psicóloga. Jackson se escribe Y-A-X-U-N. Esa parte es importantísima. Y si estás en Costa Rica, lo puedes ver en Telecable. En Telecable, en Canal 361 y en Telesistemas, en Cablera Colby. Y si estás fuera de Costa Rica, entras al Facebook de Jackson y ahí están los programas, las entrevistas. Realmente vale la pena. Muchas gracias por esta semana. Me comprometo a comunicarme, me comprometo a escucharte, me comprometo a tratarte bien, me comprometo a expresar mi afecto y por tanto me comprometo a ser la mejor versión de nosotros mismos. Ese fue el tema de la semana. Que la pasen bien. Feliz descanso, feliz fin de semana. Y recuerden, RafaelRamosR.com Entren y en Amazon.com Al Diablo con el Amor. Buenas noches.